¿Usted ahora gobierna en coalición en Asturias, su partido? ¿No? En Andalucía. Es verdad, en Andalucía. Yo les tengo que decir una cosa. A mí de verdad me gustaría mucho que los dos partidos en Andalucía tuvieran éxito. Teníamos eso que se llama, estábamos muy cerca de eso que se llama el pleno empleo y mientras no se demuestre lo contrario, el empleo es la mayor medida social que se puede hacer. Nuestro credo político tiene unos puntos muy claros que son Grecia, Roma, el cristianismo y Europa. Las comunidades autónomas tienen parte de ciertos tributos concretos y el ayuntamiento tiene un 30% que no está, es de una bolsa, 31% viene del Estado al ayuntamiento. Gracias. 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 Gracias.